Gracias por continuar con nosotros en el segmento de entrevistas estaremos hablando sobre la migración de muchos centroamericanos que buscan una mejor vida en Estados Unidos. La migración continúa siendo una necesidad para miles de centroamericanos que buscan mejores oportunidades laborales y de vida en los Estados Unidos. Sin embargo, el camino hasta esta mejor situación de vida puede ser mortal debido al peligro que se enfrentan los migrantes para llegar al destino. Según cifras del proyecto Migrantes Desaparecidos muestra que en 2018 murieron 376 inmigrantes en el paso fronterizo entre México y Estados Unidos. De los 376, 86 son de América. Se presumen que 100 eran centroamericanos y 86 de América Latina y el Caribe. Además, 214 eran hombres, 20 mujeres y 4 niños. Para conocer un poco sobre este flagelo social y las condiciones que pasan los migrantes, hacemos un enlace vía Skype hasta México con Mariana Zaragoza, quien es coordinadora del programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Mariana? Te saluda Margin Pozo. Gracias por atender nuestra solicitud de entrevista. Me gustaría que empecemos hablando sobre lo que acabo de mencionar, las cifras que acabamos de leer, que son alarmantes, una situación que realmente preocupa en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Por qué ahora son muchos migrantes los que encuentran la muerte en su camino hacia Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la llamada. Pues sí, efectivamente está incrementando el nivel de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes en frontera. Y parte de lo que nosotras hemos visto es que cuando se recrudecen las políticas migratorias, las personas se ponen en mayor riesgo y vulnerabilidad. En vez de tener una política de derechos humanos que les proteja, lo que provoca es que se incremente la violencia y el enfoque de seguridad nacional es lo que provoca en las personas migrantes y no es nada más en fronteras como las de México y Estados Unidos, sino en todas las fronteras del mundo. Eso es lo que se ha comprobado. Marina, hemos visto a través de reportajes y entrevistas de periódicos internacionales sobre la situación de los niños y niñas que están en albergues y abogados han manifestado que niños entre 10 y 12 años son los que se encargan de los menores. ¿Realmente es una situación que preocupa? Sí, el tema de los niños, niñas y adolescentes en situación de detención, pues bueno, viola el interés superior de la infancia, les vulnera todavía más porque hay que hacer los cruces y las interseccionalidades de las vulnerabilidades y bueno, ya siendo migrantes en situación irregular viven una situación bastante complicada y si le ponemos la edad y las necesidades específicas de protección, pues bueno, el riesgo es latente y es indignante lo que estamos viendo que sucede en estas cárceles migratorias, porque eso hay que nombrarlo como son cárceles. ¿Qué se puede hacer desde estas políticas? Vos lo mencionabas y es que bueno, ahora Estados Unidos y México también están trabajando en este tema de la migración, pero ¿qué se puede hacer para no afectar los derechos de las personas? Bueno, primero yo creo que es reconocer que las personas migrantes que llegan tanto a México como a Estados Unidos son personas con necesidades específicas de protección que llegan ahí porque vienen saliendo, porque salen huyendo de sus países por diferentes motivos, por gobiernos autoritarios, por la pobreza generalizada, por la violencia, son múltiples las causas. Entonces, si reconocemos eso, efectivamente la política migratoria tendría que ser diferente, porque parece que hay una narrativa generalizada en donde pareciera que son invasores y son criminales y son personas con necesidades de protección y siempre hay que nombrarlo de esa manera. Entonces, lo primero que se debe de hacer es cambiar el discurso, cambiar el enfoque y una vez que se cambie el enfoque se impulsan iniciativas que justamente permiten la regularización migratoria, el acceso a la protección internacional en el caso de las personas refugiadas y programas integrales que les permitan reiniciar su vida, que es justamente lo que están buscando. Mariana, ¿cómo se puede interpretar estas políticas migratorias de Estados Unidos? Bueno, políticas que no ven por las personas, que cada vez hay estrategias políticas que intentan quitar derechos que van hacia atrás y que han sido consecuencias de justamente el no reconocer el problema como un fenómeno al que se tiene que atender y que el no haber permitido durante años, casi décadas, el que las personas se pudieran regularizar, pues llegamos a este lugar de vulnerabilidad. Entonces, la interpretación es políticas restrictivas y uso político, de un discurso político en contextos electorales, de las necesidades, la vulnerabilidad de miles de personas y me atrevería a decir casi que como los migrantes no votan y se convierten en el eje central de un discurso populista de derechas, pues es lo que está sucediendo. Y yo creo que se está utilizando toda esta situación migratoria y la irregularidad en la que están las personas desde un enfoque político y no de derechos humanos. Durante el camino, ¿algunos migrantes reciben algún tipo de atención de organizaciones como alimentos, medicamentos, hidratación, entre otros? Sí, claro. Por lo menos en México hay más de 130 albergues de la Iglesia Católica, laicos de muchos tipos, que ya llevan una tradición de más de 20 años, que han brindado hospitalidad y han sido solidarios con las personas en su tránsito. También en Estados Unidos los hay y también estamos en un contexto en donde la solidaridad está siendo criminalizada. Desde Scott Warren, que pone agua en el desierto de Arizona y le acaban de abrir un proceso judicial en Estados Unidos, hasta las amenazas de intervención en los albergues y personas defensoras que han caminado con los migrantes que han tenido que enfrentar juicios por su labor de defensa. Mariana, y para concluir, ¿qué recomendaciones darías vos a los migrantes y también a los países, bueno, México, Estados Unidos o a los estados fronterizos a esos países? A los migrantes, pues que busquen las maneras más seguras de transitar, que los albergues son espacios seguros, que tengan mucha comunicación en su tránsito y que en la medida de lo posible intenten ver por su familia y tomar las decisiones que sean más seguras para ellas y ellos y para los gobiernos de México y Estados Unidos, sobre todo en México, recordar que somos un país migrante también, que también nos hemos visto necesitados y necesitadas de salir huyendo para una vida, buscar una vida mejor y que son humanos y son vidas de mujeres, niños, niñas, familias, adultos mayores que son los que están buscando una vida digna y que eso es lo que no se nos puede olvidar. Mariana, gracias por habernos relatado esta entrevista, un tema importante, un tema creo que el cual afecta también a toda la región centroamericana. Muchas gracias a ustedes por llamar, aquí estamos. Muchas gracias, estábamos conversando con Mariana Zaragoza, quien es coordinadora del programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.